¡Ostras, se acaba de caer el árbol! ¡El pino centenario se acaba de caer entero! ¡Pero mira! ¡Ostras! 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 ¡Mira! Y a las botas tiradas ¡Ostras! ¿Qué pasó? ¡Tú casitas! ¡Mira! ¡Ha sido un huracán! ¡Mira! Impresionante ¡Madre mía! Lo que ha pasado aquí, todo volando Toda la calle de San Jacinto Volando, la silla Volando La moto se ha caído en los hartos ¡Joder mía! Vaya la que se ha formado en un momento ¡Vaya locura! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo están! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo están! ¡A girones partías la... la... ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Una locura! ¡Mira el Miami! ¡Mira! ¡Mira el Miami! ¡Yo qué sé, tío! ¡Un vendalá! ¡Hemos tenido que aguantar la puerta! ¡Esto es una locura, tío! ¡Vaya! ¡La que se ha liado! ¡Madre mía! ¡Gracias!